En el Congreso, legisladores de distintas bancadas debatan la queja del presidente de la Junta Central Electoral por la reducción presupuestaria aplicada al órgano de comicios y el efecto que eso tendría en la organización y el montaje de las próximas elecciones. Nuestro compañero Sandy Cuevas se encuentra en directo desde el Congreso Nacional con más detalles. Gracias efectivamente al reconocer que el presupuesto aprobado por ambas cámaras y promulgados por el Poder Ejecutivo asignado a la Junta Central Electoral es un presupuesto menor a la mitad de lo solicitado. La diputada oficialista Soraya Suárez insiste en que el presidente del órgano comicial debe ajustarse y resolver con esos montos. ¿Cuál es la garantía que me da a mí la Junta cuando tiene un proceso manual de que tendremos unas elecciones transparentes? ¿En qué quiere la Junta gastar más dinero? Si no te alcanza, guárdalo, porque cuando a mí no me alcanza para tres libras de arroyo yo dejo de comprarme un pintalabio, así de simple. Miembros de las bancadas de la Fuerza del Pueblo y el PLD consideran que el PRM busca arrodillar el órgano comicial a nivel financiero para romper con su independencia. De verdad que me da pena cuando oigo a políticos que ayer reclamaban presupuesto para la Junta que debía darse el presupuesto necesario y hoy les toca y hoy lo que dicen es eso, que se arropen hasta donde las haban al alcance, que suspenda algunos programas, o sea, no los entiendo. Ellos quieren acorralar a la Junta porque ellos quieren arrodillarla para que sea servir hacia sus requerimientos. Entonces yo pienso que eso le hace un flaco servicio a la democracia. Pese a que la Junta Central Electoral solicitó más de 18 mil millones de pesos a fin de organizar las elecciones internas, comenzar el montaje de los comicios municipales de febrero de 2024 y los congresuales y presidenciales en marzo de ese año. El presupuesto que se le asignó es de 8 mil 11 millones. El precio que hay que pagar por la democracia es ese, gastar lo que haya que gastar para que haya una elección increíble. Y con su equipo económico analizar conjuntamente con los miembros de la Junta la posibilidad de que ellos no les falten dinero, recursos, para que se celebren realmente unas elecciones transparentes, libres y democráticas. Algunos legisladores sugieren a la Junta Central Electoral y al gobierno sentarse en la mesa del diálogo para llegar a un acuerdo. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.